Hola gente, continuamos esto justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior Quería hacer algo más fuera de cámara, pero al final preferí grabar un tercer capítulo hoy E intentaré que no sea muy largo Ahora como saben vamos directamente a enfrentarnos a Rino Capítulo número 19 A ver Y aquí estamos A ver Aquí estamos Ahora A ver, trajes Cambiamos el traje a este, a la Iron Spider Ahora Esta sí que mola Esta mola que te cagas Y cagas que te molas ¿Esto cuál es? Esta con una segunda versión, traje de sigilo Pero no estaba por aquí el traje de sigilo que usamos al principio del juego No al principio, este de aquí Ah, este es el traje de nuevo Vale, pues aquí estamos Vamos a ir directamente contra Rino Saben que en el capítulo anterior fue literalmente pura alucinación contra Scorpion Creo que, ah no, no logramos derrotarlo, pero sí que fue pura alucinación Como ven, casi todo esto lo tengo terminado Solo me faltaría terminar las misiones O sea, los crímenes de aquí Los crímenes de aquí Y los crímenes de aquí Y también los campos de concentración esos Y ya está Y ya terminaría el juego la verdad O sea, los coleccionables de esta zona Y después aquí ya solo me queda uno de Kingpin Uno de Harry Tres mochilas Y un punto de interés Y también el último de Black Cat Y también el último de Tankmaster Va a tener ya por completo el juego Que eso intentaré hacerlo en este capítulo Si veo que lo de Rino se queda corto De hecho creo que lo haré sí o sí Aunque no sé cuánto tardaré en lo de Rino Pero iré directamente a esa zona Para intentar terminar eso Tan rápido como sea posible Así que vámonos Y para adelante que estamos No sé si la ulti esta funcionará contra Rino Pero vamos a intentarlo Métete con alguien de tu tamaño Rino No hay nadie de mi tamaño Vogue Vale Vale Que no puedo hacerle daño así Vale Va a ver ¿Y cuál es el fin de estos medios en particular? Libertad Verdadera libertad No más traje No más Rino Ok Estas son cosas que yo puedo usar Va a ti Ay no Siempre me gustó el traje Es tan peculiar Agradeceme Pog Sin traje Te causaré menos problemas Vale No A ver No puedo Enlazarlo directamente Cuenta aquí Y por aquí Me llama Pog Por cierto Ahora al suelo Acabemos con esto También está Scorpion Terminemos Scorpion Adiós Pero sabes que es de mala educación ¿Verdad? ¿Qué habrías hecho Si no apareciera? ¿Rogarle que se rintiera? Sí Gargan Es justo lo que yo habría hecho Ay Si son una pareja De ancianos Y Pa ti Quiero llenando Genial A ver A ver Vamos para acá ¿Qué más puedo hacer por aquí? Así que ustedes Y Octavius ¿Ya tienen nombre? ¿Los seis del terror? ¿La media docena sucia? ¿Qué tal? Mataremos a Spider-Man A las seis Y usaremos su pellejo De alfombra Cargan por favor Haces el ridículo Muévete Gargan Mira por donde vas Tonto Mira donde te paras Au Otra vez atrapado Gargan Patético Si Otra vez atrapado Sigue hablando Tonto Me ocuparé de ti Cuando acabe con la araña Atrápalo idiota Atrápalo Baja aquí Ayuda Durak Chicos Por favor Hay suficiente de mi para todos Ven aquí Ven aquí Rino Ven ven Au Eso Va a dejar marca Y que lo digas Que va a dejar marca A Rino Le quitarán el traje ¿Qué te prometió Octavius Scorpion? Dinero Gargan no tiene principios Solo busca su beneficio No es cierto Le arrancaría la cara A Spiderman gratis El dinero es extra Eso para ti Me curo Vale Vale Bum Si fracasamos por tu culpa Gargan Conocerás el dolor Que este traje provoca Inténtalo En el spot Tético Gargan Ala Fuera ese Ahora hay que buscar Como acabar con Rino Que será que Vente Torito 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 Digo Rino Rino Ven 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 Vente 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 Te enseñaré A dar puñetazos De verdad Mi mantilla Ya absorbió Esa lección En particular Gracias Ahora Fuera los dos Fue fácil La verdad Para que mentirte ¿Sabes que hará Octavius Y se entera De que fallaste? ¿No tomaste Una clase De canto en rap? ¿Como una especie De terapia? Se pelaron Entre ellos Au Que cabrón eres Peter Muy bien Solo quedan Lee y Octavius Algo me dice Que no serán Tan fáciles Pero son la mitad De nuestro problema Los casos De aliento Del diablo Están empeorando Y Oscar No ha dicho Nada sobre Un antisuero Temo que puedan Venderlo Al mejor postor No esperaría Menos de nuestro Querido alcalde Déjame el aliento Del diablo Tengo alguien especial En ello Oye Pete Revisé bases De datos federales Estatales Y de la ciudad Si el laboratorio Del aliento Del diablo Existe No está registrado Solo se me ocurre Otro lugar Donde buscar Los archivos Personales De Norman Ya revisé La computadora De su oficina ¿Estás pensando En su penthouse? Ese edificio Está lleno De hombres De Sable Si me ven Otros residentes Podrían salir Heridos En un tiroteo Lo sé Pero quizá Puede entrar Sin que me descubran Podría escabullirme Encontrar la ubicación Del laboratorio Y salir Si algo sale mal Te pediré ayuda Bien Es arriesgado Pero necesitamos Esa ubicación Espera que me acerque Y luego haz lo tuyo Estaré lista Perfecto Hola Tenía que ser aquí En serio O sea No podía ser En otra ciudad No, no Tenía que ser En esta Donde yo tengo que hacer Mis cosas secundarias Bueno, da igual Aquí no tengo Ni un TP cercano En serio Bueno, sí A ver Tengo este aquí Que me llevaría Directo Al de Black Cat Bueno, directo No, cercano Vale Está cargando Un móvil Tengo un error De 10 minutos Ya de gameplay Aproximadamente Tal vez más Tal vez menos Vale, ahora sí Vamos por el El de Black Cat Para encontrar por fin A la gatita traviesa La gatita traviesa Hola MJ ¿Estás bien? Sí, todo bien Estoy revisando los registros De Oscorp Oye, nada que ver Pero ¿Recuerdas cuando fuimos A Staten Island Con Harry? ¿A buscar la mejor pizza De la ciudad? Sí Diez horas para terminar Comiendo una tostada Con queso frío ¿Cómo olvidarlo? Algo en estos viejos archivos De Oscorp Me hizo recordar ese día Harry estaba muy emocionado Por subirse al transbordador Me hizo pensar En lo simple Que eran las cosas Entonces Sin trabajar Sin supervillanos Podíamos perder Todo un día Buscando una pizza Horrible Solo porque sí Ahora parece Que el mundo Se vendría abajo Si nos quedáramos dormidos Sí No es fácil Hacerse adulto Pero el trabajo Que hacemos Es para garantizar Que los niños Puedan vivir Sus propias aventuras En Staten Island Sin peligro Es el ciclo de la vida El ciclo de la pizza Horrible Sí, tienes razón Es una buena forma De verlo Gracias, Pete De nada Vale, ahora sí Si vamos Una ubicación más Y tendré los datos Para encontrar a Black Cat Según mis cálculos Debe tener Casi 49 millones En botín Si la atrapo Antes de llegar A los 50 Tal vez recapacite Eh, tú lo has dicho Compadre Si la atrapas La cuestión es ¿Dónde estará? Aquí, ¿no? Vi el brillito Hace un rato Allá, mira Ajá Oh, no En esa galería De arte Exhiben el tigre De Jade Al menos vale Un millón Ejecutaré Mi algoritmo Para encontrar A Felicia Ahora Toma Completado Encontré Su escondite Debo llegar ahí Antes de que Abandone la ciudad Vámonos Por Felicia Podemos conocer A Black Cat Gente Supongo Esto podría haberlo Hecho Fuera de cámaras Pero O sea, no fuera de cámaras Perdón Una vez la historia Esté terminada Pero bueno Hacerlo Antes Tampoco Es tan malo La verdad Permiso Ahora Y nos vamos Por aquí Vale Atención Unidad En situación De rehenes En curso Avancen A Museum Mile Cambio Que bien Se siente Moverse En este juego A veces A veces También se me va Un poco A mi la olla Y lo hago mal Y termino Equipando a juego Pero bueno El movimiento En los juegos Buenísimo Vive En el alcantarillado O eso parece Tone en libertad Antes de que Fist Iniciara Este era el refugio De las personas Sin techo Y ahora está Casi abandonado Es un buen escondite Debe haber Una entrada oculta O algo así Aquí No Dice que Desde aquí Tengo que buscarlo El único color Que yo veo Así como Entrado oculta Sería aquí Aquí no hay nada Saber Encuentra En la entrada Al escondite Decima el juego No me lo marca En sí Sabes En plan Tengo que buscarlo Yo manualmente Y no hay como Una acción Pero interactuada Ni nada Pero por ahí No puedo ir O sea Quiero que sea Por aquí Si o si E Eso lo dije Es el único sitio Que parecía Una entrada Parece que todo Lo que robó Está aquí Pero no hay señales De Felicia Datos financieros De las familias Criminales Maya ¿Los están Chantajeando? Los están No Los está Vaya La primera vez Que atrapé A Felicia Esto era Lo que intentaba Robar Parece que Volvió Para terminar El trabajo Vale Esa es la única De interacciones Que veo ¿Para qué? ¿Qué es esto? Arañita Viniste hasta aquí Para redimirme ¿De verdad? Eres adorable Y tierno Es por eso Que te dejé Algo un poco Malagador Si lo tienes Presúmelo Hostia Traje oscuro Traje no Desbloqueado Esto no pudo haber sido Solo un juego ¿O sí? La cuna de la gata Completa Ala Eso ha ganado ¿Qué? ¿Cómo? Este lugar Es como el fuerte Nox Los gatos Que encontraste Cuando estuvieron Juntos en la sala De evidencia Se conectaron Potenciaron su señal Y desactivaron Las alarmas Nadie la vio entrar Sabía que encontraría Los gatos Y te lo informaría Me engañó Otra vez ¿Qué se llevó? Solo su traje Y sus cosas Me dejó Me dejó 50 millones En artículos Solo para poder Recuperar sus cosas Lo que significa Que tiene en mente Algo más importante Vaya Tengo que reconocerlo Si que supo engañarte ¿Estás sonriendo? Suena como si estuviera sonriendo Debo folgar Ha sido estafado Petrán Me han estafado Fizz que reportó Esto como robado Hace varios años Electro Intenta destruir Nuestra red de energía Voltor Es la muerte Con alas Spider-Man Los liberó En pleno corazón De nuestra ciudad Peleando como niños Niños letales En un berrinche De muerte Y destrucción Me preguntan ¿Por qué amenazas Como estas Terminan con poderes Tan increíbles? ¿Por qué no Alguien como tú Jonah? Bueno He considerado Usar la ciencia Para darme poderes Solo para protegerlos De una manera Más activa Claro Pero Tras Mucha reflexión Decidí no hacerlo Porque el poder Corrompe Soy un hombre Del pueblo Y quiero seguir siendo Un neoyorquino Normal Y trabajador Así que ayudaré Con mi programa Mi imperio editorial Y mi gran Fortuna personal No me lo agradezcan Es lo que un hombre Del pueblo hace Vale Este hombre está loco Lo mentiré muy bien Lo que me está diciendo Porque Porque justo Entré en O sea Me empezaron a hablar Entré en cinemática Está por el Cisa Entré en una cinemática De la vida real Que loco Vale Misión Ahí Perfecto Ah pero que estoy aquí Yo La chucha madre A ver Un TP más cercano Un TP más cercano Un TP más cercano Mira Haré el TP Aquí Llevamos actualmente Unos diecinueve minutos De gameplay Mostrar así Con esta La principal Gente Pero también Quiero terminar Un poquito Lo secundario A ver Que va pasando Por cierto Este traje Que poder me da A ver Traje Que poder me da Este Vale Este es el De la Lo que Siguiente Se bloquea Vale Pero este Que es en plan Un coleccionable Ya Ah pero este Ya lo tenía Desbloqueado Yo En plan O sea Ya lo tenía Ahí Desde antes En plan Se lo puso Automático Ahora Pero supuestamente Entonces supongo De que si no Tienen los DLC Comprados O algo Pues al hacer Esto Te da El traje Este Yo no los tengo Comprados Sino que viene Ya directamente Con el Cosas Este Los Microscopios Permiten Una aceleración Mayor Y la Transferencia Del momento En el tiempo Real Derriba A los enemigos ¿Cómo? Derriba A los enemigos Ok No entendí Mucho La verdad Tejido Magnético Experimental Que genera Una escuda De energía Capaz De acelerar Temporalmente Todo el daño No está mal Para algún Que otro jefe Por lo pronto Me voy a quedar Con Arachno Spider Que me mola Muchísimo Y ahora si Vamos a hacer El último De Kingpin A ver Que Diálogo Nos da Lo siento Gente Pero este Capítulo Se lo va a tener Principal La primera Misión Bueno no Miren Saben que Vamos a ir Indirectamente A la principal Y luego haré Otro capítulo De secundarias Por así decirlo En plan Para no A ver En el momento O sea Ya más o menos Lo mezclé Con el De los gatos De Black Cat Pero tampoco Estuvo mal O sea Estuvo interesante Saben No es como algo Malo 100% Bueno Después para nombrar Todos los capítulos Esto va a ser Infernal para mi En plan Nombrar todos los capítulos De hecho Creo que ni siquiera Me podré currar bien Los nombres Por así decirlo Vale Vamos a la torre De Norman Osborn Por cierto La torre Los vengadores No sé si No he prestado Atención O no la he visto Directamente Pero Se lo juro Que no he visto La torre Los vengadores En plan Tal vez Estaba siendo Mucho El tonto Por ahí Y no me he dado Cuenta De donde está Pero me gustaría Buscarlo Luego en el mapa Bien MJ Estoy a un par De calles Avísame Si hay problemas Vale Ahora vamos A modo MJ En modo Me ha dicho En los cielos Dos antes MJ Gracias Bien El departamento De Norman Está en el último piso Pero el elevador Está cerrado Debo entrar A la sala De seguridad Y abrirlo ¿El alcalde Vive aquí? Ahí está La sala De seguridad Pero ese guardia Me verá Si entro Los residentes Están muy molestos Podría irritarlos Para crear Una distracción Podrías Aquí Dejé Mi maldito Inhalador Arriba Oí que Con circunstancias Especiales Te dejan subir Una emergencia De salud Serviría ¿En serio? Vamos Hablemos Con seguridad En serio Eso es todo Oye Ya déjanos Subir Tengo una Emergencia Médica Aquí Vaya No puedo Respirar Déjame Volver Arriba Prohibido El paso No hace Ni puñetero Acá El hombre O sea Literalmente El hombre Le está diciendo Que se está Muriendo Sin inhalador Y a él Me la suda El alcalde Y sus amigos Están exentos Seguridad Permitió Que uno De sus mayores Donantes Subiera De inmediato Ya sabía Osborn Tiene Privilegios Vamos Cada segundo Que nos quedamos Aquí Nos arriesgamos A contagiarnos Definitivamente Aléjate Del recepcionista Ha estado Tosiendo Sin parar ¿Qué? Tienen que Dejarnos Subir Hay más Para que Rayos Jerry Ven aquí Tenemos un problema Si me enfermo Los demandaré Por todo Lo que tienen La sala Está abierta Necesito Llegar a la puerta Sin que me vean Por favor Mantengan la calma Sable Está a punto De terminar El barrido Hola Oh Viste lo que hizo Se ve unos agentes De Sable Que querrían Conocerte Cuando vamos Tengo que tener Un enemigo Para realizar Un derribo sigiloso Bueno Un edificio De miles De millones Con velocidades De red De 1995 Es ridículo Sí Es ridículo A mi Buenas noches A mi también A mi también O lo distraemos Toma control Controla Controla El control del elevador Está en la sala De seguridad Junto La gente De Sable A tu casa Mary Jane Watson Super espía Hora de abrir Ese elevador Pues sí Lo abrimos Norman Nante Norman Funcionó Norman está saliendo Y el elevador Ya está abierto Es momento de subir Aquí nos ponemos Un diálogo Pero era un poco tonto Supongo que era una broma O no sé qué iba a ser Y ya está Se tendrá con cuidado Supongo yo Pues no Mira No hay ni un guardia Espectacular En plan Los guardias Que tenían trabajo De ver esto aquí Se fueron Y no hay Nadie viendo Busca al encargado Y despídelo Adiós Tiene súper sentido Esa mujer O cómo va el tema Perdón por los perros Ladrando de fondo Gente Ya saben que No puedo hacer nada Respecto a eso Me gustaría Pero No me es posible Estamos A ver He de suponer Que habrá gente Aquí arriba Los guardias de Norman Se fueron Si está ocultando Algo aquí Voy a encontrarlo Pues encontrémoslo Un plano Sí Ahí en Mediana Bueno Es su casa No sería raro La verdad Diagramas de un prototipo De máscara de combate Parece que puede revelar Debilidades estructurales Vale M.J., los agentes de Sable Acaban de irse Creo que trasladan a Norman Me preocupa que me vieran Quizá yo tenga que ver Un poco con eso Mantén la distancia Debería estar bien Por ahora A ver Es el prototipo De combate Del diagrama Como mola, ¿no? Vaya Esta máscara Es increíble Es una puerta Oculta Lo que hay Detrás de esa pared ¿A dónde llevará? A saber Pero ahora Iré más a por ello Primero quiero investigar La zona esta Mira Aquí hay más cosas Planos del departamento Muchísimo espacio libre Justo detrás del muro Del retrato familiar ¿Quién deja espacio libre En un departamento De Manhattan? Alguien que quiere Ocultar algo ¿Qué sería? Ahí Se sigan investigando, ¿no? Una nota sobre el código Del teclado Parece que es El último día De Harry Debe ser el día En que Harry se fue a Europa Vale ¿Y qué se te va a ver aquí? En plan ¿Que ha estado Encima de la mesa Durante ocho meses? ¿O cómo va el tema? Bueno, a ver Dije ocho meses Por decir Puertas cerradas Hasta que acabe el control No tengo ni la más mínima idea De hace cuánto tiempo Se fue Harry O cosas así Pero en plan Reciente, reciente Creo que no fue Revistas científicas Discutiendo el problema De Spider-Man Es raro ver A toda una industria Empeñada en explicar Los poderes de Peter Y es aún más raro Que Norman Forme parte de ella Pues sí Es raro Digamos Que ya está Ya he mirado Todo el secundario Que había por aquí Y eso Ahora se lo queda Esto Debe ser de cuando Harry se fue a Europa El año pasado ¿Por qué no sería Tan dramático Por un viaje a Europa? Ok Un teclado secreto Detrás del retrato familiar Le gustan las películas De espías Sí, le gustan ¿Y ahora qué? Diagnóstico completo No se encontraron fallas Puertas contra acciones Desactivadas Oh, interesante Supongo que tendré Que averiguar el código ¿No? Voy a volver pronto Necesito el código Del teclado Vale, vamos Último día de Harry Sé que se fue El verano pasado Pero fue en julio O en agosto Harry tenía un diario Tal vez haya anotado La fecha Vale, aquí Lo había olvidado Los Osborn Tienen un escudo de armas Y un lema Pax in velo Paz en la guerra Debo recordarlo Si alguna vez Escribo un libro Sobre esto Harry decía Que a su mamá Le gustaba cocinar Me sorprendería Saber que Norman Haya siquiera Tocado una estufa Normalmente lo siento No sé que fue El último que dijo Porque me hablaron Justo otra vez A ver aquí Norman cerró La habitación De Harry La quiere intacta Para cuando Harry Vuelva de Europa Pero ¿Dónde puso la llave? A saber Hostia Hay una cantidad De cosas por allá Boludo Este lugar huele A gente rica Me pregunto Si todo este vino Proviene del viñedo De Norman En Borgoña Borgoña Nunca escuché eso Bueno aquí No hay nada Solo el diálogo Y ya está Así que Nos fuimos gente Nos fuimos Oh Como mola Jala tener un lugar así Boludo Es que mira Mira como mola Y está afuera O sea No sé como serán Los climas de Nueva York Pero aquí si viene una lluvia Un atormento O algo Esto no se mojará Pues si no tiene ni techo O sea Esto literalmente está Al aire libre O sea Se moja todo Cuando llueve ¿No? O tendrá algún sistema De cristalización O algo así Que lo cierra todo Cuando va a llover Es impresionante macho Mola muchísimo Ojalá vivir un día En un sitio así O sea Es que mira esto Salir afuera de tu casa Y tener eso ahí Todo el rato Es impresionante bro Es impresionante Tener eso ahí Cuando te de la gana O sea ¿Te imaginas Salir allá A ver Youtube Un rato Lo que sea Te acuestes en el sofá Ahí A la hora fogatita En invierno ¿Sabes? En invierno Aquí arriba Estará cagado de frío Supongo Porque está en la altura Pero igualmente Hasta una piscina tiene Y todo Bueno Una mini piscina Pero es que mola muchísimo Mola que te cagas Y cada vez que te molas Es que es impresionante O sea Me encantaría Tener un sitio así a mí Me encantaría Oye papá Voy a ver al doctor Michael Lo esperamos una vez más Antes del Gran Viaje Si quieres Saberme Me traerías Mi diario Está en mi habitación Quiero abordar Algunos pesaditos Antes del Gran Día Como sea Escucha No sé si te lo he dicho Lo suficiente Pero gracias papá Por hacer esto Te amo Wow No he oído La voz de Harry En tanto tiempo Suena tan Cansado Esperemos que el diario Siga aquí Revisemos su habitación Vale ¿Esto puedo reescucharlo? Oye papá Voy a ver al doctor Michael Lo intentaremos Una vez más Antes del Viaje Esta es la atención de Harry Hasta un sofá Joder macho Que oscuridades Aquí no De repente Ahí está el sitio Al que tengo que ir Pero Habrá más Mira aquí hay otra cosa Cielos Míranos Antes no nos importaba Nada Extraño esos días Se ve todo Súper oscuro O sea No soy capaz de Distinguir bien El cuarto de Harry Pero está cerrado ¿Dónde tendrá la llave Norman? ¿Cómo? 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 Esto es como un baño ¿No? En plan hay una ducha Y todo O sea O sea Entra por un baño Y luego va a su cuarto O sale de su cuarto Está en el baño Y luego Sale a la sala Qué cosa más rara ¿No? Me han dicho ¿Por qué no había Ante una marca De un cuadro? Antes tenía celos De la familia de Harry Eran tan felices Al menos comparados Con mi papá Y conmigo Pero todo cambió Cuando enfermó Emily He leo varios cómics De Spider-Man y cosas así Y nunca he leído Nada de la madre De Harry Tal vez justamente No coincidió Con leer el Esos cómics Feliz cumpleaños Querida Lamento haberme retrasado Ha sido un mes difícil Te extraño Hoy más que nunca Y sé que Harry Lo envié lejos Para tratarse Lo curaremos Lo prometo El desarrollo De GR-27 Demoró Demasiado Y no pudo salvarte No le Fallará A Harry Mantengo Su habitación Tal cual La dejo lista Para cuando Regrese La llave Está contigo Sé que la Mantendrás A salvo Espera Norman envió A Harry Lejos Para un tratamiento Creí que Se había ido A Europa Solo ¿Qué nos Estabas Ocultando Harry Bueno A ver Mary Te metes A lugares Muy tontos Tienes una suerte Impresionante Has visto Una cantidad De estupidez En el mundo Y en plan Si la madre De Harry Morir Por una enfermedad Naturalmente Bueno Naturalmente No Pero existe Una gran posibilidad De que su hijo La haya heredado Así que Amiga mía Eso es lo que Tiene Harry Aquí está Otra La madre Que los parió Es el edificio El edificio De los vengadores Justo lo que Dije antes O sea El edificio De los vengadores Está aquí En esta parte De la ciudad Avengers Vuela muchísimo Es la primera La vez que lo veo Mira que hay algo El diagnóstico Terminal De Emily Sabía que la mamá De Harry Estaba enferma Pero no Que era genético Harry También se hizo Pruebas Al parecer Si Bueno Hay justamente Escuda Lo que yo dije Antes En plan De que no era genético Estoy a 39 minutos Tengo que centrarme Un poco más Porque al final Se va a terminar El capítulo O sea Termina mi tiempo De grabación Y No habré hecho nada Norman y Otto Cielos Parece que solían ser Muy cercanos ¿Qué podría haber arruinado Una amistad como esta? Los celos Y la estupidez humana El querer Quedar por encima Del otro Ahí veo un cuadro Aquí está la llave Sí Si lo dijo antes Sí Debe ser la llave De la habitación De Harry Ahí Aquí hay otro baño Norman Es más grande Que todo mi departamento Ahora sí me siento triste Yo también me siento triste Tranquila Amiga mía Este lugar Es putamente gigante O sea Quien tiene un baño Con cristalera Qué pereza O sea De estar duchándote ahí Sales tranquilamente Y de repente Hay un helicóptero Pasando por aquí Qué pereza Bueno Supongo que tendrá Un sistema de cerrado O lo que sea En plan de que Cuando se va a duchar Supongo que lo cerrará Porque si no XD Y además Dios aquí En el centro De toda la bañera No me gusta mucho Eso la verdad Y aquí estamos Ah Es que tiene otra Puta madre Qué es este lugar Guacho Qué es este lugar Que esto es Ah vale Estamos afuera En la parte Que dije antes O sea Tiene dos Estilos de piscina Diferentes Uno para hacer largos Y otro para Este es un jacuzzi Supongo que será ¿No? Sí Este es un jacuzzi Espero Pero es que es increíble Esto es Gigante Ah Vale Que puede haber entrado aquí Pensé que la puerta Estaba cerrada Creo que sí Estaba cerrada Antes Sí De hecho sí Estaba cerrada Creo Se acaba de abrir Ahora Eso soy tonto Y no lo vi Pero aquí miren O sea Aquí esto llueve Y este sofá Y todo se arruina De esa prueba de agua Supongo Lo que sea Le he ido a un millonario Ojalá vivirla Ojalá vivirla Bueno en fin Creo que en la habitación De Norman Quedaba un cuadro Por ver al lado de la cama Y eso ya sería todo Ah Aquí no hice la exploración Esta Da igual Aquí no hay nada No Esto es un baño La habitación Y me quedo este cuadro Aquí Por ver Bueno cuadro Lo que sea Norman guarda los botones De campaña De sus postulaciones Tiene uno Del consejo escolar Y hay espacio Para más Hay algo mejor En la mira No Norman Vale pues ya está Vamos a la habitación De Harry Ah no Hay un cuadro más Aquí por mirar No este cuadro Yo lo miré antes De hecho no Vale si este cuadro Yo lo miré antes Y esta es la habitación De Harry Que tiene al parecer Ocho entradas diferentes O sea Aquí tiene Dos entradas diferentes En la propia habitación Esto no puede ser Para Harry ¿O si? Al parecer Si Hostia macho Un plasma Isofaito Esto lo quiero yo Y mira aquí Para un PC Y todo Ay por dios Como quisiera tener Una habitación así Bueno a ver Esto no Pero Como digo En plan La madre sufrió Una enfermedad genética Y al parecer Harry la heredó Pero es que mira Tener esta habitación Es que es impresionante Boludo O sea yo me paro aquí Y me da un mareo Y todo O sea estamos ahora mismo Como en el piso Cien O así Y esta habitación Creo que es del tamaño De mi casa prácticamente Es que este mola Mola que te cagas Boludo Mola que te cagas Ah dos computadoras No le vale con una Dos computadoras Gracias juego Por presumirme Que yo no tengo Ni siquiera un móvil decente Gracias juego Libros de derecho Harry quiere ser Abogado ambientalista Como su madre Eh Ahí hay algo ¿Por qué no dijiste Que estabas enfermo? Para no preocuparlos Lo típico ¿No? Y último Que investigar Que es aquí El diario de Harry Su última entrada Es del 18 de julio Ese debe ser el código ¿Por qué? Porque tú lo dices Ay madre Ay madre Qué cantidad de texto Bueno gente Ahí lo dejo un rato El que quiera leerlo Lo lee Yo le sacaré Yo le sacaré una captura Y lo leeré Luego Eh Fuera de cámara Porque es impresionante En plan Me da pereza leerlo Ahora mismo Eh Hoy me voy hacia Europa No sé cómo saldrá Esto Papá dice que No hay peligro Pero siempre dice Eso El doctor Michael Cree que Es más un 50-50 Así que Bien Puede que no lo logre Si eso sucede Eh Te apuesto De que leerás esto Papá Aquí no engaño Seguro yo lo leíste Norman siempre Tiene que saber Si estás leyendo esto Papá Y si no hay peligro Y si no hay peligro Resulta ser otra promesa De campaña de Oxford Entonces hazme un favor Muéstrale La siguiente parte A Pete Y MJ Eh MJ Solo ellos Por favor Gracias papá Te amo Para Peter Parker Y Mary Jane Watson Chicos Lo siento Lo siento de verdad Si estás leyendo esto Amigo Esto es difícil Incluso en una Carta hipotética Dirigida a ti Es difícil ser honesto Pero aquí voy Estoy enfermo Muy Muy enfermo Los médicos creen Que es lo mismo Que tenía mamá Una enfermedad Neurodegenerativa De inicio rápido Lo sé desde Lo sé desde hace un tiempo Pero pensé que Podía manejarlo No te lo conté Porque Bueno Porque no lo hice Me preocupaba tu reacción Y no podía soportar Verte Pasar por lo mismo Que pasé con mi madre Verla sufrir Sabiendo que no podía ayudarla Verla morir Fue peor Que su propia muerte Todo empeoró Hace poco ¿Recuerdas todas esas veces Que estaba destruido Por salir de fiesta O demasiado ocupado? No era por las fiestas No estaba ocupado Estaba enfermo Esto de El viaje a Europa Pues esto Es una mentira Voy a empezar un tratamiento Experimental Y a largo Y a largo plazo Papá lleva años Trabajando en él Seguro que Funcionará Odia El nombre Que los técnicos Le tienen Aliento del diablo Dice que Hace que algo bueno Suena aterrador Pero tal vez Aliento del diablo Sea justo lo que necesito Solo un poco De mal Para hacer mucho bien Bueno Bueno Papá Llegó la hora de irse Al final lo leí Es que me interesaba mucho Leerlo Lo siento Pues aquí estamos Pete La cura de Norman Está lista Se dirige al laboratorio Donde la tiene ¿Puede seguirlo? No sin alertarlo Alguien le echó Demasiada azúcar Al café de Saiboloy Sus hombres están El doble de atentos Bien Entonces prepárate Casi tengo la ubicación Vale Aquel ya no me puede ver Creo Por favor dime que no me ves 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 Vete Fuera Chape ¿Qué fue eso? Ah bien bien Me han atrapeído 47 minutos 44 Vale me quedé un rato Para Pude grabar En Paz Control Estado Nada que reportar Me escucho Por correr rápido Lo siento Soy un ansias Gente Soy un ansias Vamos a esperar un ratillo A que se mueva El hombre ese Aquí solo hay dos Al parecer Así que Vamos a hacerlo rápido Y Seguro ¿Qué demonios? Oye ¿Quién está ahí? ¿Qué rayos fue eso? Esta derecha A mi mierda Feo ¿Y cómo saldrá de aquí? Me pregunto yo Bingo ¿Y por qué sabía que eso iba a ser la contraseña? Necesito la ubicación del laboratorio del aliento del diablo Algo de aquí debería servir ¿Arañas? ¿Acaso Norman intenta aplicar ingeniería inversa para copiar las habilidades de Peter? Los rótulos en las jaulas Bioelectroquinesis Camuflaje óptico ¿Qué diablos trata de crear? Un monstruo Por aquí nada más ¿Qué son estas cosas? ¿Prototipos de granadas de mano? Sí Y eso ya da una pista de quién va a aparecer en el siguiente juego Las cosas de Norman me recuerdan a un científico loco Eh... Aquí Vaya Norman gané el concurso al mapa más elegante Parece ser del Upper West Side Patrullas de esa edificio de Corvips Ok ¿Por qué hay más? Los registros médicos de Harry y Emily El GR-27 se desarrolló para tratarlos El aliento del diablo es una cura fallida para la familia de Norman Exacto Ahora escuchamos el audio aquí Norman Osborn Registro de investigación del GR-27 Todo el proyecto se fue al infierno GR-27 es una cura No una enfermedad Trato de decirles al noticiario nocturno De alguna manera obtuvieron el mórbido voto de los técnicos Aliento del diablo Y lo están usando para avivar la histeria No tienen idea de lo que es realmente capaz Una cura para el cáncer Trastornos genéticos Defectos de nacimiento Con un poco más de investigación Sé que podríamos perfeccionarlo En vez de eso Pasaré los próximos 18 meses en limpieza de relaciones públicas ¡Qué pérdida de tiempo! El aliento del diablo no es una enfermedad Es un intento de cura Exacto No puedo creerlo Vale gente, me queda poco tiempo Así que tengo que terminar esto Tan pronto como pueda, boludo O sea, se me está por terminar el tiempo ya Por aquí no hay nada más O sea, no... Ah, vale Aquí, eso Los rayos X de un niño Pero... No de Harry o Emily ¿De quién son? Esa aura a su alrededor ¿Serán de Martin Lee? Puede ser Bueno, y ahora que hacemos ¡Oh! Esto ya lo vi antes Parece un mapa del Upper West Side Ah, vale Norman parece estar siguiendo los movimientos del Dr. Michaels ¡Qué enfermo! Aunque... Tiene sentido Lidera el equipo del aliento del diablo ¿Mana? Ah Son todas las propiedades de Oscorp No sabía que fueran dueños de casi toda Nueva York Desplieges de las tropas de Sable Están por toda la ciudad Debería poder encontrar el laboratorio con esto Requisitos Una propiedad de Oscorp con mucha protección de Sable Y frecuentada por el Dr. Michaels Edificio de Oscorp Pero no hay señal de Michaels o Sable No es este Apuesto a que busco un edificio de Oscorp Muy protegido al que suele ir el Dr. Michaels No, solo es una patrulla de Sable Creo que no elegí las categorías correctas El Dr. Michaels visitó este edificio de Oscorp Pero no hay información de seguridad No puede ser Edificio de Oscorp Pero no hay señal de Michaels o Sable No es este ¿Entonces cuál es, hija? Ninguna pasa por la ruta del Dr. Michaels No, solo es una patrulla de Sable ¿Entonces cuál es? Creo que no elegí las categorías correctas Ah, categorías Edificios comerciales Vaya Hay tantos registros de edificios Bravo, bravo Gr27 Es el nombre en código del aliento del diablo Este es Décima y Catedral ¿No es? ¿No es? Hala, ahí se puede meter tranquilamente a las computadoras No me voy a acabar el tiempo Lo sé, Décima y Catedral El departamento de registro de Oscorp Perfecto para una instalación de biotecnología secreta Gr27 Incidente con Martin Li ¿Qué es esto? Y comenzamos Yo estaré justo al lado Solo relájate y que la medicina haga su trabajo No, no puedes Es muy tarde ¿Qué es lo que hiciste? Era Otto Norman y Otto Empezaron todo esto Crearon el I Sí Tengo que resolverlo ¿Qué? Vamos, termina Termina, 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 termina Maldición Ay, qué pánico Tiene una araña reactiva en el hombro Tenemos un intruso Alerta máxima Vale, esa fue la araña Ok Vale, gente Vamos a dejarlo por aquí Lo siento porque se me está terminando el tiempo del gameplay Así que espero que le haya gustado No sé si en el siguiente gameplay Estamos a tomar 5 minutos de terminarlo 10, 2 o lo que sea Pero no me puedo jugarla más Porque se me va a terminar el tiempo Y necesito hacer otras cosas Así que Se me cuida un soporte también Y final del capítulo número 19 Si no me equivoco 19 o 20 estamos Así que final Nos vemos en el siguiente Adiós